Reto 30 días de oración por tu pastor, día 17. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, 15. Hora que tu pastor sea un hombre dedicado a la gran comisión, comprometido con el evangelismo personal y el equipamiento de los santos para buscar a los perdidos. Hora que él tenga un corazón que busque desarrollar un programa efectivo de misiones en su iglesia.